Las autoridades esperan un nuevo informe médico que determine que la salud de Daniel Salcedo ha mejorado para poder ejecutar su traslado hasta la cárcel 4 de Quito y que cumpla allí prisión preventiva por el delito de peculado. Diego Cuenca nos informa que la abogada del procesado asegura que colaborará con la justicia para poder revelar la verdad. Hay tensiones entre las autoridades judiciales por el destino de Daniel Salcedo quien este jueves no pudo ser trasladado a la cárcel 4 de Quito porque su salud se descompensó y a eso se suma la amenaza de muerte que motivó a la policía a reforzar la seguridad en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil hasta donde Luz María Pico abogada de Salcedo no ha podido ingresar para que el procesado le dé la autorización que asuma su defensa. No puedo ejercer el derecho a la defensa, no puedo ayudarlos a decirles a ustedes cuál es la verdad, quiénes son los funcionarios del gobierno nacional que están detrás de esto porque no me pueden permitir entrar. Por el momento Daniel Salcedo se ha acogido al silencio mientras Fiscalía no descarta que se le ofrezca acogerse a la cooperación eficaz para que revele quiénes estarían tras la corrupción en los hospitales públicos y los millonarios contratos. Su abogada dice que ellos colaborarán para conocer la verdad. Pido el auxilio porque si entro voy a obtener verdades y el Ecuador y el mundo que me conoce sabe que no me presto a Zainetes, que el Estado ecuatoriano y las autoridades sepan que estoy para colaborar con el país, para colaborar con la justicia. Mientras tanto el hermetismo continúa donde está internado Salcedo, pues la policía controla a cada médico que tiene acceso a la habitación en cada turno. Por ejemplo, si un doctor le suministra algún medicamento, ese funcionario es retenido durante 10 minutos para ver si no hay alguna reacción que pueda ser mortal. Por ahora el traslado de Salcedo depende de un nuevo informe médico que determine que las condiciones de salud del procesado hayan mejorado y que existan las garantías de seguridad para que llegue hasta Quito. El comandante zonal de la policía, Víctor Arauz, asegura que está en su responsabilidad precautelar la vida del procesado hasta que se lo entregue a las autoridades del sistema carcelario. Todos los días hay una valoración del señor Salcedo. Lo que sí es importante determinar es que hay una orden del juez para hacerlo trasladado a Quito. Nosotros como policía debemos cumplir esa disposición, pero mientras las condiciones de salud, mientras los médicos no garanticen que eso se lo pueda hacer, nosotros debemos esperar. Eso sucede mientras transcurren los 120 días de investigación del presunto delito de peculado, por el cual Salcedo y otras cuatro personas están implicadas en las compras de insumos médicos con sobreprecios del Hospital Los Eibos del Seguro Social de Guayaquil. Además, Fiscalía confirmó que el próximo jueves también enfrentará la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de fraude procesal junto a su novia Jocelyn Mieles, quienes participaron en un vuelo no autorizado e intentaron fugarse hasta Perú, burlando los controles migratorios.